Una respuesta para mí en español, para recapar la ronda de hoy y cómo se sienta en el mañana. Un gol de huevo, obviamente en el 17 y luego pegar un muy buen drive en el 18, para asegurar tener una oportunidad de ver de ahí cerquita para cerrar el match. Pero sí, contentísimo como me lo estoy pegando la bola y como lo estoy rodando.